Hola, soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Hola, Mila y Morphle. Me alegra mucho que quisieran ayudarme hoy. Por supuesto, nos encanta pintar. ¡Estupendo! Pues estos son los cuatro coches que hay que pintar. Y aquí está toda la pintura que necesitaremos. Muy bien. ¿Pueden traer el coche verde? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un camión de remolque! ¡Genial! El cliente pidió que este coche fuera azul. Así que vamos a pintarlo. ¡Guau! ¡Pintas muy bien, Morphle! ¡Muy bien! El siguiente es el coche amarillo. Hay que pintarlo de morado. ¡Morphle, no hay coche amarillo! Yo tampoco. El mecánico Joe se debe haber equivocado. ¿Dónde está el coche, Morphle? ¡No, coche amarillo! Sí, Morphle. Hay un coche amarillo allí. ¿Saben cuál es el color amarillo, no es así? ¡Claro que sabemos! Está bien. No lo deben haber visto. ¡Ah! ¡Cambió un remolque amarillo! Bueno, si eso es lo que quiere... ¡Mira y Morphle, deténganse! ¿Qué hacen? Estamos pintando el coche amarillo de morado. ¡Sí! ¡Vengan! Les mostraré dónde está el coche amarillo. ¡Qué raro! Parece que no hay ningún coche amarillo. El coche que hay que pintar de morado es este. Lo siento mucho. Estaba seguro de que ese coche era amarillo. ¡Está bien! ¡Pintémoslo de morado! ¡Se ve estupendo! ¡Les preparé algo de limonada! ¡Limonada! ¿Oíste eso? ¡Ah! ¡Mira el coche! ¡Ahora es amarillo! ¿Me estoy volviendo loco? ¡Croma! ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! ¡Croma puede cambiar el color de todo lo que toca! ¿No es así, Croma? ¡Ajá! Entonces no me estoy volviendo loco. ¡Oh, no! ¡Los clientes llegarán en cualquier momento! ¡Rápido, Morphle! ¡Trae los otros coches aquí! ¡Croma! ¡Croma! ¿Puedes ayudarnos a pintar los coches del color correcto? ¡Genial! Ok. Hay que pintar este coche amarillo de morado. Hay que pintar el coche naranja de verde. ¿Puedes hacer eso también? ¡Oh, no! ¡Los clientes ya casi llegan! ¡Ah! ¡Uikima! ¡Y hay que pintar este de amarillo! ¡Guau! ¡Es maravilloso! ¡Uh! ¡No sé qué hubiera hecho sin ustedes hoy! ¡Gracias! Gracias por acompañarme al doctor, Morphle. Aunque quizás sea un poco aburrido. ¡A Morphle gustar, doctor! ¡Qué bueno oírlo! Puede tomar asiento aquí. ¿Su vista está mejor o peor? Peor. ¿Y ahora? Mejor. ¿Y ahora? Está igual. Todo listo. ¡Morphle también quiere un examen! ¡De acuerdo! ¿Puedes ver bien, Morphle? ¡No bien! ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? ¡Sí, sí! ¡Morphle, perfíen! Como lo esperaba. Les imprimiré los resultados. Asegúrate de no confundirlos, Morphle. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Espera, Morphle! ¡Hasta la próxima, doctor! ¡Adiós! Muy bien. Déjame ver el resultado de mi prueba, Morphle. ¡Oh, guau! Aquí dice que ya no necesito gafas. Déjame ver tu prueba, Morphle. ¡Oh, vaya! Parece que tú necesitas mis gafas. Ajustémoslas para que te queden bien. ¿Te gustan tus gafas, Morphle? ¡Sí! ¡A Morphle gustar! ¡Pero Morphle ver mal! Yo también. Pero el doctor es el experto. Creo que nuestros ojos solo necesitan algo de tiempo para adaptarse. Mientras tanto, ¿por qué no vamos a jugar a la playa? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? La gente no está muy simpática hoy. ¡Guau! ¡Es un gran día en la playa! Estas son las mejores olas que he visto. Pero surfear tanto me dio hambre. ¡Vamos a buscar algo de helado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Refrescante! Mmm. Veamos si es hora de ir a buscar a Mila a la escuela. Creo que aún tenemos tiempo para alimentar a las mascotas mágicas en la tienda, Morphle. Creo que ya es hora de llamar a tu papá. No puedo creer que se olvidaron de mí. Tengo que alimentar a hermano tiempo. ¿Puedes pasarme ese alimento para mascotas mágicas, Morphle? ¿Qué están haciendo? ¿Están ciegos? Al contrario. Recién tuvimos nuestro examen de vista, oficial de policía Freeze. No soy el oficial de policía Freeze. Soy el guardián del zoológico Kenneth. ¡Ah! ¡Kenneth! En fin, ahora Morphle necesita gafas y yo no. ¡Sí! ¿Ves? Tú necesitas gafas y Morphle no. ¡Ey! Esta no es la tienda de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Debemos haber confundido los resultados del examen. ¡Y mírala ahora! Tenemos que recoger a Mila de la escuela, Morphle. ¡Oh, mira! Esos muchachos. ¡Qué bueno que tienen a Mila para que no los pierdan de vista! ¡Participen del concurso de pintura! ¡La pintura más especial ganará un premio asombroso! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¿Qué crees que deberíamos pintar, Morphle? Tenemos que pensar en algo muy especial. ¿Qué tal si pintamos una flor? ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Mmm! ¡Nada mal, Morphle! ¡Perfecto! No creo que las flores sean tan especiales como para ganar el premio, Morphle. ¿Qué tal? ¡Un animal! ¡Lindos, no crees! Tampoco es muy especial. Ven, Morphle. Tenemos que encontrar algo interesante. Nuestra pintura tiene que ser la más especial de todas. ¡No, Morphle! Tiene que ser extraordinariamente especial. ¡Ya sé! ¡Morphle, transfórmate en un cohete! ¡Oh, no! ¡Que van a pintar allá arriba! ¡Ah! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Guau! Damas y caballeros, este año tenemos dos ganadores del premio. ¡Y es el momento de revelar sus obras! ¡Este es el primer ganador! ¡Y este es el segundo ganador! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, no! ¡Perdí mis lentes! No te preocupes, papi. Solo recuerda dónde los usaste la última vez. Hmm, sí. Buena idea. Quizá los perdí cuando fuimos al Polo Norte a visitar al Jolifante. ¡Je, je, je, je! ¡Sí! Morphle adora al Jolifante porque hace... ¡Helado! ¡Oh, sí! Ya lo recuerdo. Me resbalé con una cáscara de plátano y perdí mis lentes. Pero el Jolifante los rescató. ¿Recuerdas? ¡Ah, claro! Es cierto. ¡Ah! ¿Y a dónde fuiste luego? Quizá los perdí cuando llevé a Papá Jungla al desierto esta mañana con su nuevo acompañante humano. ¡Ah, sí! Ahora recuerdo. ¡Ese mono de la jungla robó mis lentes! Tenemos que regresar al desierto y encontrarlo. ¡No, papá! Morphle se transformó en un mono también y los trajo de vuelta. ¡Oh, sí! Lo recuerdo. Así que no perdiste tus lentes en el desierto. ¿Dónde más pudiste perderlos? Después fuimos con la mascota mágica del cielo Chuckles. Sus poderes mágicos hacen que la gente se ría descontroladamente. Chuckles me hizo reír tanto que se me cayeron los lentes. Sí, pero yo los atrapé y te los devolví. Sí, claro. Tienes razón. ¿Recuerdas qué hiciste después de eso, papá? Después de eso, vine a casa y me senté. Estaba sentado sobre ellos todo el tiempo, papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! Sí. ¡Ah! Mucho mejor. ¡Nunca me atraparás! ¡Orphle, jugar también! ¡Hola, Orphle! ¡Orphle, ganar! No, Orphle, eso no fue justo. ¿Pero quieres jugar con nosotros? Solo que no puedes usar ningún truco. ¡Sí! ¡Orphle, jugar! Muy bien. Yo empezaré. ¿Listos? ¡Ya casi te alcanzo! Oye, eso no es justo. Dije nada de trucos, así que tampoco puedes transformarte. ¡Nunca atrapar a Orphle! Lo sé, pero si trabajamos en equipo, estoy segura de que lo alcanzaremos. ¡Transfórmate en un coche de carreras tú también! ¡Vamos por ti, Orphle! ¡Mira, Orphle! ¡La traes! ¡La traes! La traes ¡Morphle, usa tus hélices para empujar las nubes! ¡Transfórmate en un submarino, Morphle! ¡Morphle, usa tus hélices para empujar las nubes! ¡Morphle, usa tus hélices para empujar las nubes! ¡Ah! ¡Es papá! ¡Han estado jugando toda la tarde, así que pensé que les gustaría un refresco! ¡Helado! ¡Gracias, papá! ¡No las juego! ¡No, Morphle! Primero, vamos a hacer una pausa. ¡Toma, un helado! ¡Listo! ¡La traes! ¡Oh, Morphle! ¡Hola, mecánico Joe! ¿Qué ha sucedido? Estaba conduciendo este camión cuando de pronto dejó de moverse. ¡Morphle, transfórmate en una topadora! ¡Guau! ¡Ni siquiera Morphle puede mover el camión! ¡Lo pegamos con el pegamento más fuerte del mundo, que le robamos al profesor Rashid. ¡Oh, los del ba... ¡Quiero decir, los bandidos demoledores! ¡Ya no somos los bandidos demoledores! ¡Ahora somos los bandidos pegajosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que tenemos el pegamento más fuerte del mundo, podemos pegar la máquina del lodo y usarla como una máquina de pegamento para cubrir a toda la ciudad de pegamento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse ahí, bandidos! ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse ahí, bandidos! ¡Caramba! ¡Parece que a ustedes también los pegaron! ¡Este es un antídoto! ¡Hace que el pegamento más fuerte del mundo deje de funcionar! ¡Sí! ¡Hay más en mi laboratorio, pero no tengo modo de llevarlo por toda la ciudad! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Morffle se puede transformar en un camión de bomberos y rociar el antídoto sobre todo lo que esté pegado! Parece que estamos listos. ¡Vayamos a deshacer esta situación pegajosa! ¿Vayamos a deshacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Miren! ¡Por allá! ¡Son los bandidos pegajosos! ¡Oh, no! ¡Ah! Parece que la máquina de pegamento está unida con el pegamento más fuerte del mundo. ¡Se desarmará si el antídoto la toca! ¡Gracias, Morpho, Mila y profesor Rashid! ¡Ahora! Me llevaré a estos bandidos a la estación de policía. me Tengo miedo de que me golpee la pelota Pero lo hiciste genial, Troy La paraste ¡Sí! ¡Hey, chicos! ¡Queremos jugar fútbol contra ustedes! ¡Sí! ¿Está bien? ¡Estupendo! Pero ya que estás en un equipo con tus amigos Podemos formar un equipo con nuestros amigos, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ya pueden salir! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¿Estás segura de que queremos jugar con estos tipos, Mila? ¡Por supuesto! ¡También tenemos un gran equipo! ¡Esa es nuestra portería! ¡Y esta es nuestra portería! ¡Bien! ¡Empecemos el juego! ¡Yo seré el árbitro! ¡Oh! Bueno... ¡Bien! ¡Bien! El juego comienza en tres... ...dos... ...uno... ¡Eso fue malo! ¡No, oh! ¡No es cierto! ¡No tocó sus manos! ¡Oh! ¡Gol! ¡Uno a cero a favor del equipo de los bandidos! ¡Sí! ¡Mila! ¡Por aquí! ¡Hasta de juguete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Coy, coi, coi! ¡Coy, coi, coi! ¡Aww! ¡Es uno a uno! ¡Dependio, Morphle! ¡Araña! ¡Gol! ¡Gracias, Morphle! ¡Gol! ¡Woohoo! ¡Dos a uno a favor del equipo de Morphle! ¡Gol para el equipo de los bandidos! ¡Vamos dos a dos! Estaba seguro de que la portería estaba detrás de mí. ¡No te preocupes! ¿Tenemos el balón otra vez? ¡Sí! Vaya, parece que nuestra portería está ahora dentro de la nave de los bandidos. ¡Eso no es justo! ¡Los bandidos nunca son justos! ¡Atrapémoslo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Remolque! ¡Fantástico, Morphle! ¡Tú no puedes volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo podremos abrir el... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese botón rojo abre la esfera de cristal! ¡Presiona ese botón, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora puedo anotar de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Voy a anotar para el equipo de los bandidos! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Tienes miedo de una pequeña pelota? ¡Ja, ja! ¡Voy a disparar! ¡Oh! ¡Ja! ¡Eso fue divertido! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡No te distraigas! ¡Morphle viene de regreso! ¡Oh! 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 ¡Morphle! ¡Ayuda a Troy! ¡Rápido! ¡Anota! ¡Col! ¿Qué? ¡Anoté! ¡Oh, no! ¡Tres a dos a favor del equipo de Morphle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se terminó el tiempo! ¡Ganamos! ¡Lo lograste, Troy! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tiburones en el agua! ¡Morphle! Tenemos que decirles a esos tiburones que no deberían asustar a las personas. ¡Transfórmate en un tiburón! ¡Tiburones! ¡Nomás asustar a personas! ¿Qué hacen? ¡Buen trabajo, Morphle! Pero mira, esos tiburones aún están asustando a las personas. Debemos ayudarlo, Morphle. ¡Deténganse, tiburones! ¡Robots! ¡Oh, no! ¡Tiburones, robots! Debemos detenerlos. Pero son demasiado rápidos. ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Sólo queda uno, Morphle! Los tiburones robots ya deben haber ahuyentado a todas las personas en la playa. ¡Sí! Así que ahora podemos robar todas sus toallas. No puedo creer que el profesor Rashid cayera en la trampa. De que en realidad queríamos estos robots para investigar a los tiburones. Y que los hiciera a cambio de solo un sándwich de huevo. Hablando de eso, ¿dónde están nuestros tiburones robot? ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Bandidos! No a esos dos otra vez. ¡Morphle! ¡Transfórmate tú también en un gran tiburón! ¡No eres rival para nuestro robot! ¡Vamos por ellos, Yorn! ¡Ahora transforma patas, Morphle! ¡Ahora transforma patas, Morphle! ¡Nuestros tiburones robots vienen a rescatarnos! ¡Esos no son tiburones robots, Yorn! ¡Son tiburones de verdad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Creo que aprendieron una importante lección hoy. Sí, los tiburones reales son peligrosos. Entonces, ¿está mal disfrazarse de tiburón para asustar a las personas? ¡Exacto! Este año tenemos tantos regalos. No puedo llevarlos todos a la ciudad yo solo. ¡Guau! No hay de qué preocuparse. Estamos aquí para ayudar. ¡Transfórmense en un trineo! ¡A la ciudad! ¡Morphle al más rápido! ¡Tras ellos, Morphle! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ten cuidado, Orphle! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Ya casi llegamos a la ciudad! ¡Sí! ¡Orphle al canar! ¡Felicitaciones, Orphle! Pero, ¿dónde están todos tus regalos? Ahora nunca podré dejar todos los regalos bajo los árboles de Navidad a tiempo. ¡Lo sentimos, Papá Noel! ¡Orphle! Veamos quién puede encontrar más regalos y traerlos de vuelta. ¡Felicitaciones, Orphle! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Salvaron la Navidad! ¡Gracias! ¡Despierten, Mila, Morphle y Orphle! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, no! ¡Parece que no encontramos nuestros regalos! ¡Oh, oh, oh! ¡Últimos, pero no menos importantes! ¡No lo hubiera logrado sin su ayuda! ¡Sí! Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? ¡Desde luego, papá! ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ahora vamos al parque! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! ¡Bueno, estamos listos! ¡Vamos a atraparte, gigantofante! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Porque el Ah, ahí están. ¿Les fue bien? Sí, papi. ¡De maravilla! ¡Guau! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. Morphle, ¡transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen. Pero con esta especial máquina del tiempo, podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morfol y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morfol! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex, no comer bebés! ¡Vamos, Morfol! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morfol! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morfol! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex, no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morfol? ¿Qué está pasando? Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo Necesitamos transportar al T-Rex a su época ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morfol! ¡Transpórtalo! Arreglaron la máquina del tiempo Ahora enviemos a los otros dinosaurios también ¡Aquí es que se ci entienden ! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle. Hablé sobre esto con la profesora Tsong. Y tal vez sea mejor enviar a los bebés triceratops a su tiempo también. Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera. Bueno, sí, pero... Morphle no envía bebés a casa. Pero no podemos quedarnos los, Morphle. Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti. No te preocupes, Morphle. Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos. Vamos a construirles una casa, pajaritos. ¡Sí! Bien, Morphle. Cerruchemos esas tablas de madera a la medida correcta. Transformate en un cerrucho. Puedes cerruchar justo aquí. ¡Gran trabajo! Ahora transfórmate en un martillo. ¡Ahora hagamos más! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hola, Barky! ¿También quieres una casa? Muy bien. ¿Construyamos una caseta, Morphle? ¡Sí! ¿Qué es todo este ruido en mi jardín trasero? ¡Hola, Mr. Vanderbuss! Estamos construyendo una caseta para Barky. ¡Hay demasiado ruido! ¡Ahora fuera de mi jardín trasero! ¡Boo! ¡Hola, señor ardilla! ¿Quieres que también te construyamos una casa? ¡Te seguiremos! ¡Morphle! ¡Transórmate en un camión volquete! ¡Ese es tu árbol! ¡Muy bien! ¡Comencemos a construir una casa para ardillas, Morphle! ¡Hola, Tortuga! ¡No te preocupes! ¡No te lastimaremos! ¡Tortuga quiere casa también! ¡Ja, ja, ja! ¡La Tortuga ya tiene una! ¿También quieres una? ¡Oh! ¡Veamos a dónde va! ¡Guau! ¡Ese es un gran lugar, Tortuga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Morphle? ¡Casa de ballena! ¡Ah! ¡A ballena no gusta casa! ¡Ups! Supongo que los animales marinos no necesitan casas. ¡Oh! ¡Ahora regresemos a nuestra casa, Morphle! ¡Vamos, Barky! ¡Ya tienes una gran casa! ¡Perdón por haberlos echado, Mila y Morphle! ¡Barky realmente quería esa casa! ¿Aún quieren construir una caseta para Barky? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡La ballena no usaba la casa de todos modos! ¡Pero! ¡Mi jardín! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Estoy disfrazada de vampiro! ¿Sabes de qué te disfrazarás, Morphle? ¡Morphle! ¡Fantasma! ¡Eres casi transparente! ¿Pero no te dan miedo los fantasmas? ¡Oh, sí! ¿Morphle les tiene miedo a los fantasmas? ¡Hm! ¡Vamos a mostrarle nuestros disfraces a las otras mascotas mágicas! ¡Sí! 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 ¡Azma, detente! ¡Es solo Morphle! Ah, ¿está todo bien? ¡Hola! ¡Es un fantasma! ¡Regresen! ¡Es Morphle! ¡Los fantasmas no existen! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Los encontraremos! ¡Y les diremos que no eres un fantasma de verdad! ¡Sí! ¡Boo! ¡Los fantasmas ni siquiera existen! ¡Ja, ja, ja! ¡Deje de molestar a Morphle, señor Vanderbuss! ¡Miedo a los fantasmas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡La ciudad está embrujada! ¿Embrujada? ¡Sí! ¡Escucha! ¡No! ¡No sigan! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Pase mía! ¡Esa no fui yo! ¡Hasta los árboles están embrujados! ¡No vengan aquí! ¡Fantasma! ¡No! ¡No temas, Morphle! ¡No es un fantasma de verdad! ¡No de verdad! ¡No! ¡Te lo mostraré! ¡No vengan aquí! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! ¡Allí! ¡Mira, Morphle! ¡No vengas aquí, feo fantasma! ¡Mascotas Mágicas! ¡Sí! ¡Hola, Mascotas Mágicas! ¿Qué hacen? Tratamos de mantener al fantasma lejos ¡Ese no es un fantasma de verdad! ¡Es Morphle! ¡Tarán! ¿Nos asustaste, Morphle? Pero ustedes tres asustaron a toda la ciudad con sus poderes Sonaban como un fantasma de verdad ¿Estás pensando lo mismo que yo, Morphle? Los fantasmas no existen ¡Yo soy un fantasma de verdad! ¿Qué sucede? Cuenta la leyenda Que en la cima de aquella alta montaña Vive un monstruo terrible Cuando tiene hambre Baja a este bosque a buscar niños Para comerlos ¡Ese sí que fue un cuento de miedo divertido! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡No le tengo miedo al monstruo! ¡Morphle me protegerá! ¡Morphle me protegerá! Ni siquiera creo que el monstruo sea real Sí, solo era un cuento ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! Está bien Pero no creo que encontremos nada Apuesto que el monstruo vive en esa cueva Estoy seguro de que no encontraremos monstruos allí dentro ¡Aquí viene una criatura! ¿Lo ven? Era solo un pájaro No hay monstruos aquí ¡Un! ¡Un! ¡Un monstruo! ¡Esrael! ¡Hey! ¡Ese no es un monstruo! ¡Es nuestro amigo el gigante de la montaña! ¿No da miedo? ¡No! ¡Es adorable! ¿Entonces niños? ¿Encontraron al monstruo? ¡Así es! ¡Sí! Y ahora muy amigable ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y jugamos todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! Aquí lo tienen Como lo pidieron muchos y muchos robots ¡Perfecto! Me alegra que les gustaron los anteriores Pero... ¿Puedo preguntar para qué necesitan todos estos? ¡Nada, profesor! Y por favor, siga construyéndonos más Mila, quiero que me devuelvas mi coche de juguete ¿Cache de juguete? Yo no tengo tu juguete, Troy Sí que lo tienes Vi cuando te lo llevaste Si no me lo devuelves, se lo diré a tu papá ¡Mila, no tener coche de juguete! Está bien, como quieran ¡Troy, espera! Ahí estás, Mila Iba de camino a una reunión muy importante cuando me lanzaste lodo Pero yo nunca haría eso Debo ir a casa a cambiarme, pero no he terminado contigo, jovencita Esto es una locura, Murpho Tenemos que averiguar qué está pasando ¡Tranfórmate en un helicóptero! ¡Murpho! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mila causar problemas! ¡Oh, Murpho! ¡Esa no soy yo! ¡Yo estoy aquí! Debe ser un robot Tras él, Murpho Transforma un imán Llevémoslo a prisión El oficial Freeze sabrá qué hacer Oficial Freeze Hemos atrapado a un robot Causando problemas ¿Quieres decir Como este? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuántos son? Profesor Necesitamos más robots Trabajo tan rápido como puedo Estoy segura de que los robots están por aquí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas milas! Tráenos un poco de helado Ah, está bien Debemos conseguir ese control remoto, Murpho Tengo una idea Sígueme Mira, es Murpho ¿Murpho? Murpho Murpho Atrápelo Murpho Murpho ¿A dónde vas, pequeño robot? ¿Pero qué? A todos los robots Atrapen a los bandidos ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Por supuesto que ustedes estaban detrás de todo esto Hmm Estoy muy apretado aquí, Stein Haz de un lado, robot No 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 Murpho Atrapar bandidos El lado Atrapar bandidos Hay muchas formas básicas diferentes Por ejemplo Hay cuadrados Círculos Triángulos Rectángulos Óvalos Estrellas Y formas de corazón Con mi última invención Puedo convertir esas formas en objetos reales ¡Béisbol! ¡Guau! ¡Eso es genial! Si se combinan diferentes formas Pueden formarse muchísimas formas nuevas Ahora, intentemos hacer una... ¡Motocicleta! ¡Murpho! Transformate en una grúa Para que podamos unir las formas ¡Murpho! 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 ¡Genial! Ahora, armemos un coche ¡Murpho! 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 Ahora vamos a... ¡Ups! ¡Probetas problemáticas! Y detrás la rueda ¡No se preocupen! ¡Oh, oh! Espero que el profesor Rashid Detenga la rueda pronto ¡Murpho! ¿Qué estás haciendo? ¡Murpho! ¡Hacer animal no real! ¿Un animal de fantasía? ¡Esa es una idea genial! ¡Funcionó! ¡Te llamaremos... ¡Formita! ¡Murfle! ¡Veamos qué otros animales de fantasía podemos crear! ¡Espera! ¿Dónde está Formita? ¡Debemos encontrarlo! ¡Vamos, Murfle! ¡Empacar las formas! ¡Buena idea! ¡Murfle, transfórmate en un camión volcador para que podamos llevar las formas con nosotros! ¡Vamos, Murfle! ¡Hola, Mecánico Joe! ¿Qué ha sucedido? ¡Hola, Mila y Murfle! ¡Un animal extraño se llevó una de las ruedas de mi camión! ¡Oh! ¡Murfle! ¿Recuerdas qué forma transformó el profesor Rashid en una rueda? ¡Círculo! ¡Sí! ¡Murfle, coloca un círculo donde debe ir la rueda! ¡Guau! ¡Gracias, Mila y Murfle! ¡Murfle, mira! ¡Murfle, mira! ¡Hola, Constructor Lawrence! ¿Hay algún problema? ¡Oh, hola, Mila y Murfle! Solo estaba esperando aquí a... ...alguien con una gran caja de chocolates en forma de corazón. ¡Y de pronto ha desaparecido! ¡Oh! Buena idea, Murfle. Buena idea, Murfle. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Aquí viene! ¡Vamos! Oigan, ¿qué sucede? Una criatura extraña vino y se robó nuestras tablas de surf. Y ahora ya no podemos hacer surf. ¿Morphle hacer una tabla de surf? Sí. Ahora, ¿qué forma se podría convertir en una tabla de surf? Te encontramos, Formita. No puedes llevarte las cosas de otras personas. ¡Ah! ¡Mira! ¡Guau! Se ve igual a ti, Formita. Por eso te llevaste todas las formas diferentes. Querías armarte un amigo. Estos objetos tienen la misma forma que tú, Formita. Pero el rayo vital solo puede transformar las formas especiales del Profesor Rashid. Pero podemos construirte un amigo usando las formas del Profesor Rashid. ¡Vamos! 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 Tus dientes están en perfecto estado. Me aseguro de cepillarlos dos veces al día. ¿Estamos listos para la siguiente mascota mágica? ¡Claro que sí! ¡Tranfórmate en una ambulancia, Murphle! ¡Equipo dental de mascotas mágicas al rescate! ¿Estás listo para que revisemos tus dientes, amiguito? Ningún problema aquí. Todo se ve bien. Ahora, solo nos quedan las mascotas mágicas en la tienda de mascotas mágicas. ¿No es así? Sí. Y habremos hecho todas las revisiones. ¡Vamos, Murphle! Se ve bien. ¿Quién sigue? Muy bien. Veamos. Mmm. ¡Oh, vaya! Tienes una caries. No te preocupes. No es tan malo. Puedo arreglarlo con esto. ¡Oye! ¡Espera, amigo! Oh, no. Está muy asustado. Tenemos que detenerlo antes de que se lastime. Marple, transfórmate en un caballo. ¡Rena! ¡Dentista, no dar miedo! ¡Guarda esta cosa! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Deja de correr! ¡En verdad no es tan malo! ¡Oh, vaya! ¿Cómo vamos a detenerlo? Necesitamos algo que pueda nadar muy rápido. Y tenga la fuerza para detener su bote. ¡Marple! ¡Transfórmate en un cocodrilo! ¡Ahora! ¡Detén el bote, Murphle! Lamento haberte asustado, amigo. Pero es muy importante curar a Zacaries. Quizás ahora no te moleste. Pero si no haces algo al respecto, te dolerá en el futuro. Está bien, Murphle. Ya lo puedes soltar. ¿Murphle? ¡Murphle, no le entiende! ¡Oh, vaya! Déjame ver. Parece que tú también tienes una caries, Murphle. Pero tú no le temes al dentista, ¿verdad? ¡No! Regresemos a mi clínica. Como nuevos. Y... Como los dos han sido tan valientes, un pequeño regalo. ¡Guau! ¿Cómo aparecieron todos estos juguetes de mascota mágica tan de pronto? ¡Murphle, no saber! Vamos a recogerlos para luego resolver este misterio. ¡Sí! Pero nosotros somos solo dos y hay tantos juguetes. ¡Guau! Dos Murphles. ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! ¡Trabajar juntos! Todo es mucho más fácil cuando trabajamos juntos. Pero, ¿cómo terminamos con todos estos juguetes y con dos Murphles? Gracias a Duplicador. Su poder mágico es crear copias de cualquier cosa. ¡Guau! ¿Quién podrá ser? ¡Buen día, señor! Somos niños exploradores auténticos y de verdad. ¡Y vendemos galletas! ¡Eso se ve estupendo! Creo que quiero algunas galletas. ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Murphle! ¡Los bandidos han robado a Duplicador! ¡Ah! ¡Debemos atraparlos! ¡Pero están tan lejos! ¿Qué podemos usar para atraparlos? ¡Ah! ¡Triciclo! ¡No es tan veloz! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un coche de policía súper rápido! ¡Allí están! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿A dónde fueron? Estoy segura de que iban por aquí. ¿Eh? ¡Mira, Murphle! ¡Ahora están detrás de nosotros! ¿Cómo llegaron allí? ¡Ahora sí los atrapamos! ¡Oh! Duplicador no está con ellos, Murphle. ¿Dónde está Duplicador? ¿Duplicador? Quizás está con los bandidos de instrumentos. O los bandidos de plumas. ¡Demasiados bandidos! O quizás está con los bandidos de Murphle. ¡Murphle! ¡Transfórmate en un... ¡Ah! Y nosotros somos los bandidos de las banditas. ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡No, ya! ¡Murphle! Nuestro nuevo bandido móvil puede usar el poder de cualquier mascota mágica sin que nosotros seamos sus acompañantes humanos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y con Duplicador ahí dentro, podemos copiarnos a nosotros mismos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ruedas? No queremos ser los bandidos de ruedas. Seremos los... ¡Bandidos sujetapapeles! ¡Sí! Nosotros, los bandidos de Morpho, hemos robado a Morpho. ¡Estupendo! Hay que transformarlo en una topadora. Así es más fácil robar las ruedas de los coches. ¡No! ¡Transfórmalo en pinzas! Así es más fácil desplumar. ¡Eres bobo! ¡Tú eres bobo! ¡No! ¡Tú lo eres! ¡Oh! ¡Hay tantos Morphos! ¡Sí! Morpho, transfórmate en una topadora. Morpho, transfórmate en pinzas. Morpho no hace nada. ¡Claro que no! Porque aún no está en el bandido móvil. ¡No hagas eso! Si sacas a duplicador, solo seremos dos otra vez. ¡Nosotros escapar! ¿Morpho tener un plan? ¿En qué transformar? ¡No! ¡Morpho no tener un plan! ¡Deciclo! ¡No! ¡No suficiente rápido! ¡Oh! ¡Morpho necesitar Mila! ¡Al fin! Ahora debo recuperar a Morpho. ¡Mila! ¡Mila, ayuda a Morpho! ¡Mila, hacer plan! ¡Hola, Morpho! ¡Sí! ¡Pero hay tantos bandidos! Si trabajan todos juntos... ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Bandidos no trabajar juntos! ¡Bandidos solo pelear! ¿De verdad? ¡Entonces creo que tenemos una oportunidad! ¡Morpho uno! ¡Transfórmate en un Tiranosaurio Rex! ¡Morpho dos! ¡Transfórmate en un robot! ¡Morpho tres! ¡Transfórmate en un gran ventilador! ¡Ahora trabajen juntos para hacer volar las plumas lejos! ¡Oh, no! ¡Morpho cuatro! ¡Transfórmate en una rampa! ¡Bandidos del Duplicador! ¡Necesitamos más plumas! ¡No, necesitamos más ruedas! ¡Duplica las ruedas! ¡Qué idea tonta! ¡Tú eres una idea tonta! ¡No, necesitamos ruedas! ¡Plumas! ¡No, necesitamos ruedas! ¡Um, así que ahora liberamos a Duplicador! ¡Adiós, otros Murphles! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No deberíamos hacer eso! ¡Sí, claro que sí! ¡Murphle, transfórmate en un gran robot para atraparlos! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, no! Y entonces, había cuatro Murphles y cuatro bandidos. Y fue muy emocionante. ¡Guau! ¡Eso suena aterrador! ¡No, miedo! Pero los bandidos no trabajaban juntos. Y nosotros sí. Y así logramos rescatar a Duplicador. Y luego hubo solo un Murphle otra vez. ¡Dos Murphles! ¡Dos abrazos! ¿Oye, Jorn? ¿Sí, Stein? Estoy feliz que tú fueras el bandido que quedó cuando los otros desaparecieron. ¡Oh, yo también, Stein! Buenas noches, Jorn. Buenas noches, Stein. Mira, Murphle. Deberías transformarte en un tiburón flotante para que juguemos con nuestros amigos. ¡No, espera! Murphle debería transformarse en un verdadero tiburón de mascota. ¡Murphle! ¡Transfórmate en un verdadero tiburón de mascota! ¡Uno grande y temible! ¿Murphle es malo ahora? Parece muy malo. Y da miedo. No, Murphle es un tiburón súper amigable. ¿No es así, Murphle? ¡Sí! Gracias, Murphle. El tiburón amigable. ¡Gente, gente, gente! Presten atención, por favor. Nunca, nunca, nunca. Se debe tirar basura en la playa. Por ejemplo, hay basura flotando en el mar justo allí. Esto es malo para todos los lindos pececitos. ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Todos deben esconderse! Pero, señor guardavidas, este tiburón es amigable. No, 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 no. No lo creo. Los tiburones nunca son amigables. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi pobre Jitterbug se ha adentrado al mar! Mira, Murphle. Jitterbug, el perro, está en problemas. Alguien tiene que salvarlo. ¡Murphle, salvar! ¡Oh, no! ¡Ese tiburón quiere comerse al pequeño perro! No, no. No es así. Quiere salvar al perrito. Eso no es posible, niña. Es hora de ser un héroe. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¡Guau, tiburón rojo! ¡Los niños tenían razón! ¡Eres un tiburón amigable! ¡Así es! ¡Es mi mascota, Murphle! ¿Quieres hacer un paseo sobre su lomo? ¡Deténganse! ¡Eso es malo! No, no nos detendremos. ¡Porque somos piratas! ¡Y hacemos cosas malas! ¡Todo el tiempo! ¡Ey! ¡Miren a esos piratas malos! ¿Sabes, Murphle? Ahora todos nosotros sabemos que eres un tiburón amigable. Pero esos piratas malos... ...no lo saben. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora ayudemos a este pequeñín a reconstruir sus castillos de arena! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Yee! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Murphle, transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! ¡Ah, claro! Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está ahí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Murphle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen. Me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! Es el valiente leñador. Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! Pero, ¿ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Hagamos un dinotobogán! ¡Morffle, transformate en un argentinosaurus. ¡Wow! Este es el mejor tobogán de todos. ¿Un dinosaurio en la ciudad? ¡No hay lugar para un dinosaurio en mi ciudad! ¿Qué? ¿Por qué no? Pues, los dinosaurios asustan a muchas... otras personas en la ciudad. A mí no. ¡Oh, no! ¿Lorraine? ¡Creo que alguien está en problemas! ¡Mila, Morffle, no puedo bajar! Conozco a un dinosaurio que puede ayudar con eso. Pues... ¡Argentinosaurus! ¡Gracias! ¡Un dinosaurio sí que viene bien! ¡Mila y Morffle! Llegaré tarde al trabajo. ¿Me pueden ayudar a llegar rápido? ¿Saben que es muy rápido? Déjame adivinar. Un dinosaurio. ¡Sí! ¡Transfórmate en un Galimimus! ¡Guau! Eres un dinosaurio muy rápido. Gracias, Morffle. ¡Dinosaurio! ¡Genial! Pues, um... Hola, Mila y Morffle. ¿Me pueden ayudar en la granja? ¿Eres un dinosaurio? No, Eden pero... ¡S NO ESCIND0! ¡NOS ESCIND0! ¡M Sedona! ¡Fuu! ¡H machen! ¡Gracias! pues parece que si hay lugar en la ciudad para un dinosaurio mi cadena ayuda hay que recuperarla tengo una idea y necesito un dinosaurio viste su cara sí de verdad nos tienen miedo y incluso hay lugar para un dinosaurio que de miedo en mi ciudad siempre y cuando solo asuste a los bandidos hola mila y morfel parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo podemos ayudarlo señor joe pues hay que entregar esos vehículos a sus dueños rápido pero tengo tenía esta lista todos los nombres de los dueños de los vehículos están borrados pero creo que aún podemos lograrlo morfel transfórmate en un gran camión rojo creo que el tractor es para el oficial de policía frizz oficial de policía necesita un tractor si creo que eso es lo que dice en la lista pero pero esto lo siento oficial de policía frizz pero tenemos presa no parece correcto pero creo que dice que dejan de esta lista pero creo que dice que deje de los pies ¿Tenemos el coche de policía aquí? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Oh, no! ¡Creo que cometimos un error, Morphle! ¡Transfórmate tú también en coche de policía! ¡Morphle a traperlos! De acuerdo. Pensemos bien y llevemos los vehículos a los dueños correctos. Creo que este tractor le pertenece... ¡Al granjero Bob! ¡Y el camión de helado debe pertenecerle al heladero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Cómo salió todo? Todo ha sido entregado, señor Joe. ¡Ah! ¡Genial! ¿La lista fue de ayuda? Pues... ¡Señor Sion! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Primero tendrás que vencer a mi coche animado! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríndete, señor Acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo me llevaré eso, manchita roja! ¡Ah! ¡Y si intentan seguirme, primero tendrán que vencer a mi coche animado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Lo atraparemos, Morphle! ¡Anime! ¿Trae a ese auto de nuevo a la normalidad? ¡Oh, oh! Tendremos que pensar en algo mejor. ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Solo vuela por encima, Morphle! ¡Entre repeated! ¡Solo vuela por encima, Morphle! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Salgamos de aquí! ¡Si quieres tanto a este muñeco, pues tómalo! ¡Oh no! ¡Señor Xeon! ¡No! ¡Espera, Morpho! ¡Tenemos que atrapar al profesor malvado! ¡Morpho! ¡Cuidado! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Trae al señor Xeon a la vida! ¡Su héroe está aquí! ¡Suéltalos o enfrenta las consecuencias! ¡Señor Xeon! ¡Siempre arruina todo! ¡Pues hoy no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡No es justo! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Mi casa desapareció! ¿Saben algo sobre eso? ¡Bueno! ¡Casi todo! ¡Mila! ¡Morpho! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Mi padre se lastimó el pie! ¡Y ahora no puede entregar ninguno de sus premios! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! ¡Mila y Morpho! ¡Están aquí para ayudar, papi! ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Guau! ¡Morpho! ¡Necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Morpho! ¡Te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Morpho! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! Todavía hay un premio más por entregar. ¡El premio al mejor, papá! ¡Oh! ¡Señor! ¡Acción! Mila y Morpho ya terminaron de ordenar su cuarto. ¡Estoy esperando para limpiarlo! ¡Aún no, papá! Morpho, ¡transfórmate en una excavadora para ordenar nuestros juguetes! ¡Oh, no! ¡Olvidé hacer mi proyecto de arte de la escuela! ¡Y es para mañana! ¡Hagámoslo juntos, Morpho! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Mila! ¡Morpho! ¿Quieren jugar? ¡Tengo que hacer mi proyecto de arte y... ¡Morpho, jugar! ¿Tal vez solo por un rato? ¡Ups! ¡Ahora miren lo que hicieron! ¡Mi jardín es un desastre! ¡Pueden barrer las hojas, por favor! ¡Perdón! ¡Sí, señor Vanderbuss! ¡Transfórmate en una escoba para barrer las hojas, Morpho! ¡Mila, Morpho! ¡Necesito su ayuda! ¡Hay una emergencia en la ciudad! ¡No sé a quién ayudar primero! ¡Me gustaría ayudarlos a todos! ¡Pero solo hay una Mila! ¡Pero podrían haber más Milas con los poderes mágicos de Duplicador! Duplicador, por favor, multiplícame una, dos, tres, cuatro veces. ¡Morpho, ayudar! ¡Cuál, Mila! ¡Transfórmate en un coche de policía, Morpho! ¡No, en mi ciudad! ¡Están bajo arresto por intento de robo de pastel! ¡Mila, Morpho! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Pueden entregar este hermoso pastel a la casa de Troy? ¡Por favor, por favor! ¡Claro! ¡Duplicador! ¿Puedes duplicarme de nuevo, por favor? ¡Transfórmate en un coche de policía otra vez, Morpho! ¡Vamos a entregar este pastel! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Eh! ¡Espera! ¡Eh! ¡Espera! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una escoba! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una pelota! ¡Ah! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morpho no reconoce a Mila de verdad! ¡Lo siento, Morpho! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¿Puedes regresarme a la normalidad, por favor? ¡Mila! ¡Muy bien! ¡Tenemos un importante trabajo que hacer! ¡Gracias por ayudarnos, bandidos! ¡Ahora nos queda algo de tiempo para llevarlos a la estación de policía! ¡Oh, no, no, no! Imaginemos que somos monos en la jungla. Pero no podemos tocar el piso. ¡Ahí es donde están los cocodrilos! ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? ¡Si te transformaras en un verdadero cocodrilo! ¡No puedes atraparme, cocodrilo! ¡Mila, Morpho! ¡Tengo algo que quiero mostrarles! ¡Ay! ¡Un cocodrilo! ¡No te preocupes, papá! ¡Es solo Morpho! ¡Está simulando ser un cocodrilo! ¡Bueno, está bien! ¡Si solo está simulando, está bien! ¡Si solo simula, está bien! ¡Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos! ¡Vean! ¡Tengo una nueva mascota mágica muy especial! ¡Papá Jungla! Tiene los poderes mágicos para crear junglas Dicen que Papá Jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas y que creó todas las junglas del mundo Pero ahora debo ir a cambiarme Ustedes dos pueden jugar con Papá Jungla un rato ¡Yay! Hola, Papá Jungla ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso porque ahí es donde está el cocodrilo y nos va a comer ¡Guau! ¡Mira, Morpho! Ahora podemos jugar en la verdadera jungla ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh, oh! ¡Murpho! ¿Dónde está Papá Jungla? ¡Lo perdimos! ¡Detengamos el juego, Murpho! ¡Tenemos que encontrar a Papá Jungla! ¡Papá Jungla! ¡Mira! ¡Ahí en los arbustos! ¡Ese no es Papá Jungla! ¡Es un mono! Creo que ese mono te tenía miedo, Murpho ¡Hola, Pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo ¡Sí! ¡Murpho simula! ¡Murpho no da miedo! Tal vez por eso se escapó Papá Jungla Mira, ahí está ¡Murpho no es un verdadero cocodrilo! Es una mascota mágica, igual que tú. Si solo es simular, está bien. ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, Papá Jungla. Pero si solo es simular, está bien. Marple, conviértete en un gimnasio de la jungla. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hoy, Marple y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. Marple, transfórmate en un pincel. Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. ¡Oh, un peligroso leopardo! Un animal azul es una ballena. Y hay mariposas azules. Amor, voy a gustar las mariposas. Las tortugas son verdes. Y las ranas son verdes también. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. Y de laxolotl. ¡Eres muy bueno pintando, Marple! ¡Helado! ¡Esto es genial! Yo también estoy algo cansada. Tomemos una pequeña siesta. ¡Guau! ¡Puedo volar! ¡Guau! ¡Cómo, cómo! No lo sé, pero es genial. Juguemos un rato más. ¡Ayuda! ¡Ah, ah! Vayamos a ver qué sucede. ¡Sí! ¡Oh, una niña voladora! ¡Oh, mi pobre gatita está atrapada en el árbol! ¡Oh, ¿pueden ayudarla? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muy amable de tu parte! ¡Gracias, Mila! ¡Es estupendo que puedas volar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mila y Morphle! ¿Pueden ayudarme? ¡Barky está atascado en el techo! ¡Gracias! ¡Mila y Morphle! ¡Mila y Morphle! ¡Mila y Morphle! ¡Mila y Morphle! ¡Mila no necesitará a Morphle! ¡No puedo levantar esta viga yo sola! ¡Morphle, ¿puedes ayudarme! ¡Morphle, ¿puedes ayudarme? ¡Morphle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Morphle? ¡Ah, ah! ¡Pude volar gracias a Graf! ¿Y sin Graf? ¡Voy a caer! ¡Morphle! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Morphle, ayudar! ¡Gracias, Morphle! ¿Pero por qué te fuiste? ¡Mila ya no necesitará a Morphle! ¿Qué? ¡Siempre te necesitaré, Morphle! ¡De verdad! ¡Claro! Para celebrar el Día Nacional de los Dinosaurios, el profesor Rashid ha ayudado a la ciudad a organizar una carrera especial de dinosaurios. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Participemos, Morphle! ¡Transfórmate en un tiranosaurio, Rex! ¡Pero esperen! ¡Tenemos otro concursante! ¡El ganador de la carrera se llevará este hermoso premio! ¡Tienes un tiranosaurio, Rex! ¡Fuera! ¿Están todos listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! Compitamos también, Yorn. ¡Sí! Ahora ganemos esta carrera. ¡Oh, no! Los bandidos están aquí y hacen trampa para ganar. ¡No, justo! Miren, damas y caballeros, ¡tenemos un ganador! Robando dinosaurios, ¿eh? No en mi ciudad. ¡Felicitaciones a los ganadores! No ganamos, Murphle. Pero al menos hubo un ganador justo.